¡Ahí! ¡Feliz y rato nena! Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo En la sierra morena, cielito lindo, viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¿Por qué cantando se aleja, cielito lindo, de contrabando? Una vez más. Ay, 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 canta y mucha vez, ¿por qué cantando se aleja, cielito lindo, de contrabando? ¡El aplauso para nosotros! Es el un ángel que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ayúdanos. Ayúdanos. Ay, 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 canta y mucha vez, por qué cantando se aleja, cielito lindo, que a mí me toca. Por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. Una vez más. Ay, 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 canta y mucha vez, por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y mucha vez, por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y mucha vez, por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y mucha vez, por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!